La realidad es que Alcázar va a seguir teniendo festival de títeres, que se va a realizar en octubre, que ya lo tenemos programado, es entre la segunda y la tercera semana de octubre. De este modo respondía la primera teniente de alcalde a los rumores y mensajes que han recorrido las redes sociales sobre la eliminación del festival de títeres, el FITA. El festival que cumplió su novena edición en otoño pasado volverá entre la segunda y tercera semana del mes de octubre. La gestión y los contactos con las compañías teatrales las están realizando ahora los propios trabajadores del Patronato Municipal de Cultura. La única diferencia es que lo vamos a gestionar directamente desde el Patronato Municipal de Cultura. La teniente de alcalde señaló que una de las prioridades de este Gobierno Municipal ha sido siempre el ahorro, aunque manteniendo los servicios públicos, incluyendo el aspecto cultural. El Patronato Municipal de Cultura, del cual soy la presidenta, y que me siento muy orgullosa de ello, es que hemos ahorrado 300.000 euros en respecto al año pasado, sin bajar y sin clausurar ninguno de los concursos, de los certámenes que tenemos en Alcázar. La presidenta del Patronato puso como ejemplo el reciente Certamen Internacional de Pintura, que forma parte de un conjunto de concursos y festivales que no van a desaparecer. El Patronato Municipal de Cultura